Por parte del San Luis. Perfecto, el Guille Marino lleva la pelota pegada, la da para Lobos, la tiene Lobos, la gata... ¡Gol! ¡De los Tigres! ¡Se encuentran Marino, Lobos y la gata! ¡Y el partido está empatado! ¡Lalo Trelles! Me platicamos en el descanso justamente lo que podía ocurrir cuando se encuentran en la cancha esos tres elementos, que había un esbozo en la primera parte de mostrar capacidad. Y aquí lo vemos precisamente, ahí está Marino. El marcador, pero en parte tiene que ver también con que el Cruz Azul ya se para mucho mejor en la cancha. ¡Es que Quim Fonseca le pone la pelota a Marino para que firme! ¡Gol! 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 El Guille Marino... ¡Suavecito al rincón para eludir al conejo! ¡Y darle a Tigres ahora sí! ¡El merecido 1 por 0! ¡Joberto Gómez Pinto! Cuando decíamos que el Cruz Azul se paraba mejor en la cancha, se para pésimo en el sector defensivo. Pero quien lo insulte, realmente no veo gente del grupo, un grupo por acá a la izquierda, que están a la izquierda de la banca, que han estado gritando nombres. ¡Gol! 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 ¡Gol de los Tigres! PELOTA QUE FILTRA A DIEGO MARTÍNEZ, AVANZA BLÁS PÉREZ, LE PEGA AL ARCO, CALERO, ESTÁ ESCUPIENDO LA PELOTA, Y APARECE LUCAS AYALA PARA CERRAR LA PINZA A LOS 3 MINUTOS, AQUÍ LA REPETICIÓN. DECIAMOS QUE EL EQUIPO DE AQUÍ ESTÁ BIEN AYÁ. VEA Ustedes, ESTA JUGADA, AHÍ MUÑOZ RECUPERA, GANA EL BALÓN, NO HAY FALTA, LLEGÓ LA PALMERA ARRIBA, AQUÍ ESTÁ BLÁS PÉREZ, GOL DE TIGRES, FINALMENTE, EL PARABEÑO BLÁS PÉREZ APARECE Y METE ESTE RIPLAZO PARA EMPATAR EL JUEGO, VAYA JUGADA, CUANDO ESTÁ CORRIENDO EL MINUTO 35, VIENE BLÁS PÉREZ PARA METER ESTE GOL, QUE JUGADA 1-1, CUANDO SAL. ES UNA GRAN ACCIÓN INDIVIDUAL DESDE QUE CONTROLA, QUE QUIÍN LE PONE EL SERVICIO. VIENE LOBOS, VA A BUSCAR SOBRE NAVARRETE EL DISPARO, EL ÁRBITRO CONCEDE AQUÍ PARA QUE EL TIGRE COBRE, VIENE LOBOS, LOBOS DE PEGA, VA AL ARCO, PAOLO, REMATIÁ DADA, NÉCIDILE. GO, 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 GO TO THE TIGRES HUBO SÁNCHEZ DE CABEZA CONTRARREMATA y A LOS DOS MINUTOS, Los Tigres levantan el estadio universitario 1 por 0 Roberto Gómez Junco Los Tigres que se lanzan al frente desde el arranque Y aquí está la ejecución extraordinaria de Lucas Lobos No podía hacer gran cosa Navarrete El balón atravesaño y el mérito de Hugo Sánchez El 2 a 0 para Tigres Viene el argentino, va sobre Navarrete El gringo Castro lo quiere poner nervioso Viene Lucas ¡Gol de Tigres! ¡Qué cosa tan hermosa es este estadio que celebra El segundo gol de su equipo Todo el mundo aplaude, la puente tranquilo Y Tigres tiene 2, América 0 Roberto Gómez Junco Impecablemente ejecutado el penal por Lucas Lobos Pero sí, es un regalo del árbitro Y bueno, pues aquí viene Fernández contra Navarrete Y allá va la gata, Navarrete ¡Qué bien cobró Fernández! ¡Qué bien lo cobró! Lo engañó totalmente Lo dejó en cámara lenta y festeja Fernández ¡Tiene gol con los Tigres! Yo no sé si lo engaña o simplemente da por hecho Como lo hacen muchos Que se va a mover para cualquier lado El penal lo tira por el mero centro Casi raza la pelota Entra a 20 centímetros del suelo O sea, si Navarrete se queda parado Se agacha a recogerla tranquilamente Ninguno de los dos equipos Es un estupendo jugador Javier Saavedra Un tocador No nada más mete balones al área Los mete con intención Viene el tiro ¡Gol de Rayado! ¡De Tigres! ¡Gol de Tigres! La pelota pasó entre muchos rayados Llega con todo para meterla La prendió bien desde el fondo ¡Lobos! Lobos llega huyando balón Que entra entre muchos rayados En un bosque de piernas Vean ahí Vean ahí la salida Es titubeante Balón al centro Lobos la prende al rinconcito ¡El gol! Lo platicamos todos Víctor Manuel Bucetich Pues son rayados Y aquí están algunos Algunos Tigres esparcidos en toda la tribuna Viene el cobro de Lobos La pelota se va cerrando La mirada ¡¡Gol de Rayado! ¡La palmera! ¡Sobre la presencia del propio Cristian Martínez Le gana el remate! ¡Hay desconcierto en la saga rayada! ¡Y el gol! ¡Lo están haciendo los Tigres! Víctor Manuel Bucetich Sí, se mencionaba de antemano Que el conjunto de Tigres Tiene una ventaja en el juego aéreo Lo está aprovechando Dos jugadas en las cuales han participado Uno en tiro de esquina Ahora un abalón parado lateral En donde sorprenden El mal parado del equipo Ya que el conjunto de Monterrey ¡Vamos a ver al Guille! Aquí está Marino Mete el centro Mete el centro ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡De la palmera! ¡Qué cosa tan hermosa El chamaco que hace el segundo Y se convierte En el verdugo de los rayados Roberto Gómez Junco Segundo gol de Rivas En un clásico Como para que no se le olvide nunca Si ejecuta Marino Si Rivas ya había notado en el otro Cerca del portero Ahora se ubica más atrás Y como que los rayados dicen Déjalo cabecear Porque no creemos que meta dos goles En un clásico No cabecea solo Le da el movimiento a la cabeza El movimiento adecuado Y hay pelota detenida Y de peligro Este es el panorama Que está cayendo la tarde Aquí En Tuxla Gutiérrez Chiapas Y Sony Socio oficial FIFA Te presenta el número de jugadores Expulsados de cada equipo En la liga de Caguárez Y por supuesto De los Tigres ¡Tiro! ¡Gol! ¿Gol? ¡Gol de Tigres! ¡Gol de los Tigres! ¡Pelota detenida! El descuento de Tigres 28 minutos Lucas Ayala Está recortando la diferencia Para el conjunto felino Caguárez Acepta el gol 3 a 1 En pelota detenida Lucas Ayala Se pone vivo Y marca El descuento Escuchen la ovación Toño Se va a Itamar Baptista Camiseta 18 Entre una carretada De aplausos Para este jugador Brasileño Que ha caído Como anillo al dedo Aquí en la selva Chiapaneca Se mira el gancito Una jugada En la cual Al técnico de Jaguárez Sergio Pagar Le molestó Porque tomaron Desprevenida La saga de Jaguárez Ya descontó Tigres ya tiene Uno en el partido 3 a 1 Marcador a los 28 Casi 29 Y este es Edgar Hernández Acomodando a la gente Pegando gritos Un gol aquí Sería terrible Para Jaguárez El remate flojo Llega ¡Pérez! ¡Qué gol! ¡Gol! 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 ¡De los Tigres! 3 a 2 El marcador Y quedan 9 minutos ¡Claro que se puede! Blas Pérez ¡Qué voltereta! ¡Qué derechazo! ¡Qué pelota! Acaba de agarrar El panameño Vean el remate Que queda flojo Y la va a agarrar De zurda Con todo Pérez El panameño Toma arriba Impresionante Tener la pelota Pelear por la iniciativa Vemos este día ¡Gol! 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 ¡De Tigres! ¡El gol! ¡Lo platicamos ¡Todo! El mérito de Gastón Fernández Que aprovecha El despido defensivo Llegó a Verón Viene Picolín La gata solita Entre los dos Va a ser difícil Por no decir imposible Sin embargo La guanta La llegada de Blas Es cantido Sigue el panameño Pelea el panameño La tiene suya ¡Gol! 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 ¡Blas! 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 ¡Pérez! ¡Gol! 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 ¡De Tigres Gol que huele EL GOL QUE HUELE A TRANQUILIDAD. EL GOL, LO PLATICAMOS TODOS. ESTO CONFIRMA QUE EL FÚTBOL SIEMPRE TE DA REVANCHAS. A VECES ES DE UNA SEMANA A OTRA. JUGASTE UN MAL PARTIDO Y EN LA SEMANA SIGUIENTE TE REIVINDICAS. AQÍ LA REVANCHA SE LA DA A BLAS PÉREZ. NO LLEGÓ LA GATA FERNÁNDEZ. AQUÍ ESTÁ. LOBOS, TOQUE QUE VINO CORTITO. ESQUIVEL, ESQUIVEL, ESQUIVEL. ESQUIVEL, ESQUIVEL, ESQUIVEL. LE VA A PEGAR AL ARCO. GOL, GOL. GOL, LAZO DE TIGRES. GARLITOS ESQUIVEL. A LOS 39, 1-1. CUANDO NO SE PODÍA CONSTRUIR ALGÚNA JUGADA DE FORMA COLECTIVA, TENDRÁ QUE APARECER UNA INDIVIDUALIDAD. Y POR ESO ESQUIVEL TOMÓ EL BALÓN, SE SALIÓ DE SU TERRENO, EN EL QUE HABÍA JUGADO PRÁCTICAMENTE TODO EL PRIMER TIEMPO. MEJOR DICHO, UNA INPRODUCTIVIDAD LA DEL CUADRO MONARCA EN LA PARTE OFENSIVA. LA GATA, BALÓN REBOTADO. ESQUIVEL SACA TIRO. GOL. 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 GOL DE TIGRE. LO ESTABAN BUSCANDO Y LO CONSIGUIERON. JUAN DOZAL. GOL. 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 Fernández, aunque ya parece tarde, Roberto Gómez Junco. Sí, parece tarde, le quedarán tres minutos, pero el caso es que los Tigres, creo que de acuerdo al fútbol que ambos equipos desplegaban o desplegaron a lo largo del partido, merecían más y que el Santos Laguna no merecía tanto y sin embargo, con todo lo molesto que se veía la puente cuando cae el primer gol, yo me preguntaría qué tanto influyó también el cambio que él realizó, porque me pareció fundamental en la parte final, por un lado metes a Blas Pérez, supuestamente para ser más ofensivo, pero quitaste de la zona en donde mejor estaba atacando al hombre que mejor hacía las cosas en ese momento, Marino. Y cuidado con Bozo que saca este tiro, GNP y Televisa Deportes. Y boleto directo a la livilla del fútbol mexicano, aquí está el Guillem Marino para Quiquín Pulseca, suelta la pelota, gol. El gato soltó la pelota, soltó la niebre y Blas Pérez hace el gol que le da la ventaja a los tigres. El Guillem Marino puso un excelente pase para que Quiquín Pulseca tirara sobre zona caliente y con la complicidad del gato Ortiz, Blas Pérez se está poniendo el de la quiniela Mario. Cuarto gol de Blas Pérez, creo que el lugar de la jugada hay que darse en el Quiquín Pulseca y la colaboración del gato Ortiz, que creo que la adivina bien, pero luego la regala para ser el que asiste al gol.